Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la familia Palmer. Bueno, la familia Palmer ha comprado el circuito de Donington Park donde una vez se corrió en el año 1993 el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 la empresa del ex piloto Jonathan Palmer, promotora de competiciones de motor añade un circuito más a su inventario, a su obultado inventario y bueno, así lo ha confirmado como sabemos la empresa Motorsport Vision que está gestionada por el ex piloto Fórmula 1 Jonathan Palmer y que además es padre del actual piloto Fórmula 1 Julian Palmer que corre en Renault y ha llegado a un acuerdo para adquirir el circuito de Donington Park el primer circuito permanente de Reino Unido que ha existido en la historia de ese país y que ha permanecido operativo hasta nuestros días siendo a la vez uno de los trazados más actualizados en temas de seguridad de cuanto hay en las islas británicas y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao